Aunque es una cepa diferente, los gatos y perros, especialmente estos últimos, pueden contagiarse con el coronavirus a través de la materia fecal de una persona infectada. Puede llegar a presentar sintomatologías, puede llegar a presentar fiebre, tristeza, decaimiento, diarreas, nada, absolutamente nada respiratorio. Es una cepa completamente diferente. Casi siempre ataca las vellosidades intestinales produciendo las diarreas, pero es muy autolimitante. Incluso tú puedes haber tenido una mascota con coronavirus y que te haya presentado diarreas y que al siguiente día esté completamente normal, pero es porque es algo muy autolimitante. No obstante, estas especies pueden presentar una mejoría transitoria. Para ello es importante el cuidado de sus dueños. Con los tratamientos sintomáticos es muy sencillo recuperarlos. Solamente necesitamos que se grate a tiempo y que estén bajo los cuidados de, tanto del propietario o dueño de mascota como del médico veterinario. Esta enfermedad se transmite casi siempre por contacto orofecal. Hasta el momento no existe ninguna prueba de que animales como gatos o perros puedan transmitirle el virus a los seres humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!